Ya me cansé de esperar, si algún día te decides a ser mi novia. Me cansé de seguirte como un perrito falderón. Mi paciencia se agotó, hoy pongo un punto final a mis sentimientos absurdos. ¿Qué sentía por ti? Contigo no fui feliz. Claro que sí, mira, esto es una probadita de mi nueva canción romántica, que apenas la estoy escribiendo. Ya mero la termino.